Mensajes urgentes y el duro camino de Frank Cuesta tras Yuji y todo lo que ya sabemos con el santuario. La triste historia que conocemos del santuario. En este vídeo os quiero hablar de dos mensajes que se han lanzado a Frank Cuesta que me parecen, bueno, bastante bonitos. Puede que ya los conozcáis, por eso lo voy a poner al principio. Y luego vamos a pasar a lo siguiente que es un hilo donde han recopilado con vídeos, con... sí, con imágenes, todo lo que está sucediendo y me parece interesante hacer el recorrido para que quede en un vídeo toda la secuencia de todo lo que ha sucedido, de todo lo que Yuji y su pareja le han hecho a Frank Cuesta y al santuario y a sus hijos. Vamos a verlo todos juntos, ya sabéis que si os gusta hay un botón de like que es gratis, suscripción también es gratis y compartir el vídeo que también es gratis. Vamos a comenzar, gracias a la comunidad por el apoyo diario, os mando un beso enorme. Esto de aquí puede que ya lo habéis visto porque tiene una repercusión increíble, pero quiero dejaros en el vídeo los dos mensajes que le han mandado sus hijos. Ahora pasamos al resto de información. Esto me gusta ponerlo al principio porque es, no sé, unos mensajes muy positivos de sus hijos, teniendo en cuenta lo que va a suceder con Yuji en la prensa hacia Frank Cuesta. No les va a salir bien, ojalá al final no se dé. Zape dice, el que hace las cosas de corazón hasta perdiendo gana, mensaje muy positivo de su hijo. Y después este otro mensaje de Zorro que dice, puede que hayas perdido la tierra, dinero y tiempo, pero no a tu familia. Yuji sí que ha perdido a su familia por dinero. Por cierto, pasaros por el canal de Karis, donde está siguiendo el tema de Frank Cuesta y está apoyando mucho esta situación. Ahora quiero pasar a esto de aquí. Esto de aquí es un hilo donde ha hecho una recopilación bastante buena de todo el recorrido de Frank Cuesta en esta situación. Y quiero comentarlo con vosotros porque la he estructurado muy bien y quiero que lo veamos juntos por si hay alguien en este planeta que todavía no se ha enterado de la secuencia y sé que a muchos queréis tenerla colocada y comentarla. Dice, hilo sobre todo lo que ha pasado en los últimos días con Yuji, Frank Cuesta y el santuario. ¿Vale? Y pone la imagen de Frank y de Yuji. Todo empezó por un directo que hizo Frank hablando del tema. ¿Vale? Sería esto. Yo hace unos días puse un mensaje diciendo que tenía un problema gordo, un problema muy gordo. De repente me vi que me quedaba sin el santuario. Ha habido un problema que está ahí todavía y que estará. Pero bueno, resulta que yo cuando compré el santuario, básicamente lo compré pensando en ponerlo a nombre de mis hijos cuando estos fueran adultos. Aquí sí que veo un pequeño fallo en Frank Cuesta que yo no sé por qué, bueno, sí lo sé, porque confiaba en ella, pero tenía que haber añadido una cláusula que automáticamente cuando uno de sus hijos tuviese la mayoría de edad, pasaba automáticamente al nombre de su hijo y después cuando el otro tuviese la mayoría de edad al otro y así. No sé por qué no se hizo, puede que sea porque confiaba en ella, pero esa cláusula hubiese sido muy importante, la verdad. Cuando lo compré pensé en ponerlo. Que hablo desde la ignorancia de la legislación de Tailandia, ojo, que a lo mejor no se puede. Con nombre de mis hijos obviamente, pero eran menores, el zorro era menor. Y Zape, como ha decidido tomar la nacionalidad española como primera, pues él no puede tener tierra en... No puede tener tierra en... Vale, pues al otro hijo. En Tailandia. Tienes que ser nacido en Tailandia, tienes que ser ciudadano de primera, vamos a decir, para poder tener la tierra tu nombre. Con lo cual estábamos esperando que Zorro cumpliera 18 años para poner el nombre de... O sea, la tierra a su nombre, ¿vale? Yo cuando compré la tierra, obviamente la puse a nombre de una persona, la cual ahora no quiere... Vale, aquí no había mencionado todavía Yu-Gi, pero todo el mundo empezó a especular y yo creo que sé que todo el mundo lo tenía claro que era Yu-Gi porque aquí otra persona iba a poner el nombre, ¿no? Quiere poner la tierra a nombre de Zorro. Por la razón que sea, pues esa tierra a mí no me pertenece, me pertenece legalmente a otra persona y al no querer ponerlo a nombre de mi hijo, pues yo tengo que empezar a pagar una renta por estar en el santuario. Mientras esté en el santuario voy a tener que pagar una renta, una renta... Vale, pasamos al siguiente punto, pero que alguien me diga en comentarios si me equivoco. En principio Yu-Gi ya habría vendido una de las partes en enero, ¿no? Brutal. Disculpadme. Ya habría vendido una de las partes en enero. Increíble. Vale, pasamos al siguiente punto. Al paso de los días, Frank dio más contexto. Esta sería la información nueva que habría dado Frank. Hace unos años decidí crear un santuario, meter un dinero que había ahorrado. Lo compré, el santuario se puso a nombre de mi exmujer al no poderse poner a mi nombre o de los niños y el acuerdo es que cuando fuera necesario, cuando fuera no necesario, sino el momento, se pondría a nombre de los hijos. Zorro ha venido a Tailandia para esto y no se ha podido poner a nombre de mis hijos. Yo para mí todo esto comienza cuando empieza una nueva relación que tiene y de repente empiezan las dudas, empiezan los resquemores, empiezan los, no sé si, rencores. Es que yo por lo que he estado viendo, de verdad, corregidme si me equivoco, este sería el Santuario Libertad de Frank Cuesta, ¿vale? Lo que está marcado así con esta línea. Y en principio Yu-Gi ya habría vendido esta parte de aquí. Se supone que ya habría vendido esta parte de aquí, si no me equivoco, ¿verdad? Me parece muy fuerte, a ver, esto es tremendo. No sé si cualquier cosa, pero el santuario no está a nombre de zorro y a mí se me ha pedido que pague 3.500 euros mensuales de alquiler al santuario. Yo dije el otro día que estaba pasando, esto ya lleva meses, yo llevo ya meses pagando, intentando llegar a un acuerdo y no llego a ningún acuerdo. He intentado recomprar el santuario, no quieren que recompre el santuario porque recomprar el santuario sería un millón de euros ahora mismo. Y no se compró por un millón de euros, pero la valorización ahora mismo se ha duplicado. No sé si es porque hay una nueva pareja desde hace, no sé, un año, por rencor, no sé, el rencor. Pero desde luego que el santuario no es mío, el santuario nunca va a ser mío. Y quiero hacer este vídeo porque seguramente, si no resuelvo esto en los próximos meses, y estoy hablando de uno o dos meses, yo tengo que meterme a comprar otra tierra. Y finalmente, tristemente lo tiene que hacer. Luego aquí sigue el siguiente punto, resumen, su exmujer Yuji le estaba pidiendo dinero por estar en el santuario, cosa que no es justa, ya que Frank le ayudó mucho. También que Frank es el que compró las tierras. Es que esto es un punto que yo estoy viendo a la gente que tiene asco, a Frank, simplemente por ideología, es brutal porque no consiguen ver las cosas de forma objetiva. Están diciendo, no, es que tú lo que no quieres es pagar el alquiler a Yuji. A ver, el santuario es suyo. Claro que no quiere pagar otra vez lo que ya pagó en su día. Es que no entiendo. Dice, le pedía dinero porque el santuario estaba al nombre de su exmujer, ya que no lo podía poner en ese momento a nombre de su hijo Zorro. Él confió en ella, pero al final no todo acabó como el propio Frank esperaba. Frank consiguió hacer un pacto que consistía en que Frank le tenía que pagar 225.000 euros cuatro veces. Cada vez que Frank pagara esa cantidad, ella ponía una parte del santuario a nombre de su hijo Zorro. En este vídeo, Frank explica cómo podríamos ayudar para recuperar el santuario, ¿vale? Que esto es cuando empezó la campaña de donaciones. Que hay mucha gente que dice, oye, pero entonces, ¿ese dinero se lo va a quedar? ¿Los ciento y pico mil euros que consiguió en donaciones se lo va a quedar? No, lógicamente no. Lo va a emplear en transportar a los animales, en alquilar la nueva tierra que está hablando. Y creedme, ese dinero también, si Frank hiciese una campaña para trasladar a los animales y alquilar una nueva tierra de tránsito hasta enero, también la gente le ayudaría. Es que la gente quiere comentar sí o sí que Frank se quede al dinero, simplemente por ser Frank. Dice, se trataba de un extensible de cinco días. Luego aquí dice, mientras esto pasaba, Yu-Gi empezó a dar su testimonio y también a dar entrevistas, ¿vale? Lo que hago es protegerme a mí misma por mi seguridad y la de mis hijos. Esto fue la frase brutal, porque después salieron los hijos a decir, pero no, tú estás haciendo mal. ¿Cómo que por mi seguridad y la de mis hijos? Si te estás gastando toda la pasta, si vendes parte del santuario y te la fundes. Dice, sus hijos también hacían entrevistas contándolo todo. Bueno, aquí tenemos el tema, esto ya lo hemos comentado, el tema de Zorroga. Ha pasado en su vida, o sea, la tema de drogas para mí es muy fuerte, porque yo sé, yo sé lo que has pasado. Estaba ahí con ella, con mi familia y tal, y yo sé exactamente lo que has pasado. O sea, mi padre intenta cambiar un poco la historia por ella, porque la verdad de lo que has pasado es muy fuerte. Y tenemos que intentar ayudar y cambiar un poco de la historia, porque si decimos todo de lo que pasa, es como, madre mía, es muy fuerte, es muy fuerte. Aquí nos deja la entrevista completa, ¿vale? En el canal de Javier Uribeira. Y dice, aún así os dejo un hilo que hizo Inkovsky con algunos clips fuertes de la entrevista, ¿vale? Ella no quería la custodia de los hijos, llegas a la cena de Nochebuena y te encuentras a tu madre totalmente borracha. Tras varias entrevistas de Yuji cedidas a medios españoles como telandeses, Frank ya no puede con todo y explota. Cuenta cómo tanto él como sus hijos vivieron un infierno durante muchos años a causa del severo alcoholismo que tuvo Yuji, llegando a tener que mentir a sus propios hijos para que no vean a su madre en ese estado. Algo que haría cualquier padre, entiendo, ¿no? Y si fuese al revés cualquier madre. También nos dice algo muy fuerte y es que Yuji no quiso tener la custodia de sus hijos. Dice, consiguieron recaudar más de la mitad y dijeron que iban a conseguir la otra mitad, pero de repente a los días Frank tuitea, pues, ¿qué? Me terminan de pegar la última puñalada, que es lo que vimos ayer. Dice, una vez después también tuitea esto. Decisión tomada, el 31 de diciembre nos vamos. En conclusión, tristemente, Frank se queda sin el santuario por motivos que cuenta en el vídeo. Os recomiendo que lo veáis. Dice, me parece muy mal que le hagas eso a una persona que te lleva ayudando durante años en tus peores momentos. Mucho ánimo, Frank, y sé que puedes volver a hacer otro. Yo también confío que puede volver a hacer otro. Y más con toda la ayuda del ejército de personas que nos creemos lo que él dice y la labor tan positiva que hace con los animales. Dice, aquí hay gente que comenta, porque sabéis que hay gente mala ahí en todos lados. Tío, lo mismo de siempre. Pobrecito el Frank, pero del dinero de las suscripciones que se ha quedado. Y eso de pedir siempre dinero a los demás para pagar tus cosas. Es que hay mucho gilipollas suelto. Después no hagan que España va mal. Claro, es que es lo que os he dicho. ¿Cómo que el dinero que se ha quedado? No, ese dinero va para los animales, para el transporte, para el alquiler de la nueva tierra. Y dice, ¿y eso de pedir siempre dinero a los demás para pagar tus cosas? A ver, señor impresentable. Sus amigos de la plataforma, que tienen mucha pasta, le han ofrecido darle el dinero directamente. Y él no lo ha aceptado. Él ha preferido hacer un extensible de 5 días y que sus suscriptores aporten 5 euros, 10, 200, 100... Lo que puedan. Esta gente no se entera de nada. Voy a dejar aquí el vídeo. Os leo, os mando un beso enorme y un saludito.